¡Facto! 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 Hay su mamala mas, bienk Merci Es que no se pelean con la de Piduque, tío. Es supercomplicado. Pues chúpate esa, ya está. Este es un poco el trampa. Si no, no te puedo ganar. Ahora con traducción. Vamos allá. Ahora es un muque, nada es un muque. Toma eso. Osir. Es un muque. Es un muque, no. No, tío, no, 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 no. ¡Ostras! ¿Qué le hace? Toma eso. Ya. Tengo que ganarla, ya no, ya no. Tengo que ganar. Tengo que ganar. Tengo que ganar, ya no. Se me ganar. A ver si las ganas se me ganar. Tengo que 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 ganar. no tío no 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 otra vez no no ha chúrate esto no chulado ahí tiene aquí . No hay nadie en este juego, está bien, no, 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 no. No, 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 no toma 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 ahora chupate esta toma 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 chupate esta ya esta eso te pasa por cabrear ahora contra Google Chrome no se puse contra Google Chrome no tío no 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 tío no tío chupate esta chupate esta toma 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 ah 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 yo siempre haciendo los primeros ataques siempre hago hacer los trempas y toma 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 chupate esta toma 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 machi muque toma 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 ahora contra Google Chrome es Invencible huev es Invencible huev es Invencible no no es Invencible Madre mía ojo no puede ser no, UEFI es invencible no, lo he perdido porque es invencible, UEFI puede que no